Esta perra ¿Eh? No, pero... ¿Cómo empieza? Sí, así empieza, ¿no? Hola, ¿qué tal? Así empieza, ¿no? Sí, dice Hola, ¿qué tal? Recibe mi serenata Cantándote aquí en tu ventana Cositas de amor Así te quiero Además, yo voy a ser el ángel Y tú eres el diablo, ¿ok? Y como el ángel y el diablo Que no se canta Y te dice tu corazón Yo soy el ángel Tú eres el diablo Y yo soy tu protector ¡Salud! Hola, ¿qué tal? Estoy cantando una serenata aquí Recibe mi serenata Ok, ahora te toca Tirar la parte del diablo ¿No sabes la parte del diablo? No, no, no Fueras fallas contigo, ¿no? Tú no sabes nada más que jugar Mira, p*** de Candy Crush Puro Candy Crush Se lo pasa jugando hasta ahí No, no, puras fallas Pueras fallas Ando buscando una bolsa Como no me la compras de contado Pues voy a buscar la que sea de segunda Aquí En Facebook No vas a encontrar Ni madre Vete a Wish The apps Wish Venden bolsas así de De 70 dólares Pero son Michael Kors Y Louis Vuitton No, mira, una bici Eh, una maca de estas Quiero yo, miren Una maca Una maca Una maca Una maca Mira todos los tubos Pa' hacer una Una maca Pa' tener Pa' hacer una carpa Pa' hacer qué, qué Pa' hacer una carpa Una carpa Eh, Flavio Felicio de la vida Eh ¿Cuánto cree que Oh, pues ahí está Pinche, no me da 10 dólares Puesta madre Y no ganó nada 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 ¿Cómo ganó, baboso? Eh Mira, mira, mira A ver Gané 10 15 Ay, ya ver 10, 20 dólares Gané, pendejo Y no me va a invitar A comer algo Ah, la verga Unos pinches tacos, mamá Unos tacos Unos tacos de lengua Unos Unos de cabeza Siéntate De lengua De lengua Mamá Ayer le dije Le dije al Ernesto Chinga ¿Vamos a visitar los de ahí? Le dije Cuando le dije Fah Y se me olvidó pagar el recibo Y le dice ¿Cuál recibo? No, esto Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ay, caidme Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Oh, shit A la tarde le dije A la tarde que venga Dile Ey, te mandaste al ver Es el mamo El mamo ¿Cuál mamo? Cuando él te diga ¿Cuál mamo? Y tú le dices Es el mamo Ay, je, je, je Ay, je, je Ay, ay, ven ¿Por qué me haces hablar Tantas malas palabras a mí? Ay, je, mamá Ey, cuando vayas vayas para México Lo voy a hacer a mi tío Yo creo que no se la sabe ¿Para quién? El recibo Ay, mamá, nos venimos No pagamos el recibo No, pero, pero O cuando vayas O que vayas Cuando vayas a comprar cervezas No, pero dile Dile Porque este pendejo Ay, tío No me dieron recibo Ay, si te dice ¿Y para qué quieres decir? A ver Bueno Bueno ¿Tamales? ¿Tamales? Una lavadora Una secadora Saludos a toda la gente Que está ahorita Sintonizados con nosotros Mira, Jaime La mesa, mira La mesa Para la de esta que tengo ahí Mira, tiene el hoyo ¿Cuál hoyo? Ay, pendejo Mira La higiene Se mete a Facebook La mesa Y ahí tengo el paraguas Babuzo Ay, pendeja Pendeja, pendeja ¿Cómo se? Ya llegó la Lilia Saludos a toda la gente Que está ahorita con nosotros Nos despedimos Tenemos que ir unos pendientes Aquí Pero muchas gracias De antemano otra vez Gracias a ustedes Llegamos a los 900 mil Vamos por el millón ¿Verdad, ma? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos por el millón A la verga! ¡Qué debató! Eso, eh Mi mamá ¿Tú no le tienes miedo a nadie? ¿Verdad, ma? Me va a la verga a mí En vieja En vieja Nos despedimos, mi mamá Muchas gracias Adiós Despídete, ma Y adiós Adiós Pipol Lilia, mira la mesa Que venden Mira, Lilia Mamá, no gané ni verga Mira